Pastor, que el Evangelio tú predicas Pastor, que anunciando vas la luz Prosigue adelante más y más Recuerda que el pan no recibirás de mi Jesús Pastor, que en la pobreza y el sufrir Prosigues buscando al más que salvar Muy pronto con Jesús vamos a ir A esa morada que Él fue a preparar No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres No desmayes que el Señor te ayudará Ten paciencia y en tu mente ten presente Que Jesús su brazo fuerte te dará Si has pensado que el seguir será muy duro Piensa bien que el no seguir peor será Ten paciencia y en tu mente ten presente Que Jesús su brazo fuerte te dará Recuerda si desmayas o pastor Hay ovejas que se pueden descarriar Sigue predicando el Evangelio No te detengas, no las dejes escapar No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres No desmayes que el Señor te ayudará Ten paciencia y en tu mente ten presente Que Jesús su brazo fuerte te dará Si has pensado que el seguir será muy duro Piensa bien que el no seguir peor será Ten paciencia y en tu mente ten presente Que Jesús su brazo fuerte te dará No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres Ten paciencia y en tu mente ten presente Que Jesús su brazo fuerte te dará Si has pensado que el seguir será muy duro Piensa bien que el no seguir peor será Ten paciencia y en tu mente ten presente Que Jesús su brazo fuerte te dará